¡Ahí está! ¡El presidente de la circunstición número uno! ¡El compañero Luis Sánchez! ¡La bandera arriba, la bandera arriba, la bandera arriba, la bandera arriba, la bandera arriba! ¡Esa vez! ¡Brasa! ¡Ahí está! ¡Cristina Lizardo! ¡Fuera de los Santos! ¡Luis Hernández! ¡Unidos! ¡El futuro! ¡Linstall82! ¡Llegó la hora de sonreír! ¡Llegó la hora de sonreír! ¡En nuestra tierra un tiempo nuevo! ¡Vamos a un instruir! ¡Lleva a prepararlos! ¡Lleva a preparar energía! ¡Lleva a preparar! ¡Lleva a prepararlos! Hay un hombre en quien podemos confiar, que sabe lo que hacer y cómo organizar, que cómo hacer. Muy buenas tardes, compañera Cristina Lizardo, senadora y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Compañero miembro del Comité Central, alcalde del municipio Santo Domingo Este, el compañero licenciado Juan de los Santos. Compañeras y compañeros diputados presentes en este acto. Miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Compañeras y compañeros regidores. Presidentes de comités intermedios. Compañeras y compañeros coordinadores de los distintos equipos del compañero Danilo Medina Sánchez. Compañeras y compañeros presidentes de comité de base. Miembros, amigos y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre y en representación de los comités intermedio enclavados en esta laboriosa comunidad de Villaduarte, queremos tributarles a todas y a todos ustedes la más cálida, cordial y afectuosa bienvenida a este majestuoso acto del Partido de la Liberación Dominicana. Porque aquí, compañeras y compañeros, se inicia el triunfo del compañero Danilo Medina Sánchez. En el día de hoy, nos convoca el deber y el compromiso histórico de los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana de asistir el próximo 26 de mayo a la convocatoria que tenemos todos los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana para sacar entre los aspirantes a quien será el presidente de la República Dominicana para el periodo 2012-2016. Ese acontecimiento tiene para nosotros una doble significación. Significa, por un lado, que los hombres y mujeres del PLD asistiremos este 26 de este mes de junio de manera entusiasta, de manera alegre, de manera respetuosa a elegir quién será nuestro candidato y próximo presidente constitucional de la República. el compañero Danilo Medina Sánchez y habiéndolo obtenido como candidato presidencial del PLD con una votación realmente grande, estaremos diciéndole al país político y al mundo que el Partido de la Liberación Dominicana se encuentre en condiciones óptimas de salir a las calles preparado sin temor a equivocación para producirle la quinta victoria consecutiva al Partido Revolucionario Dominicano. ¡Aplausos! 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 Y por otro lado, ¡Aplausos! También nos estaremos convirtiendo en un muro de contención para impedir que al Palacio Nacional retorne el retroceso, la chavacanería, el relajo y la falta de respeto en que el PRD tiene acostumbrado a la República Dominicana cuando gobierna. ¿Recuerdan ustedes, compañeras y compañeros, los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano? ¿Recuerdan ustedes que cuando gobernó el PRD e Hipólito Mejía no aparecía en la República Dominicana una embasadora que tuviera gas permanente? ¿Recuerdan ustedes las largas filas que había que hacer para conseguir un galón de gasolina? ¿Recuerdan ustedes que las amas de casa ya tenían que utilizar leña y carbón para cocer sus alimentos? Y recuerdan también que lo que se decía de la República Dominicana era que íbamos frente a un nuevo Haití porque ya la deforestación nos convertía en eso. Nosotros, compañeras y compañeros, estamos en la obligación, los hombres y mujeres del PLD, nosotros los PLDistas, los que tenemos el compromiso histórico y la responsabilidad política de seguir el pensamiento limpio y puro de Duarte Sánchez y Mella, de Gregorio Luperoni y de Juan Bosch, estamos compelidos a obtener una candidatura fuerte e impedir que retorne el Partido Revolucionario Dominicano y sellar una quinta derrota al PRD con el compañero Don Medina Sánchez como presidente constitucional de la República. Sabemos que así será, sabemos que así será y solo nos resta decirle a la compañera Cristina Lizardo que le diga al compañero Danilo Medina el próximo lunes cuando se reúna con él en el comité político que la circuncrición electoral número uno también tiene marcado el camino del triunfo que se compre un traje nuevo, que se mande a brillar los zapatos, que haga un corte bien bacano en su cabeza y que el 16 de agosto del 2012 el país y el mundo estará viendo lo juramentarse como el próximo presidente constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias Don Aguil Cuevas. Bien compañeros, el equipo de coordinación de campaña también está presente, compañero José Reyes, presente también compañero Pedro Farente, Guita Guerrero. Compañero Luis Hernández, presidente de este distrito y miembro del comité central. Y con Luis Hernández, buena tarde a todos los miembros del comité central y buena tarde a todos los presidentes del comité de base que están aquí y los presidentes de intermedio. Buenas tardes a todos compañeros y compañeras. En este momento lo que nos toca a nosotros decir es que el PLD es la única institución que le queda a la República Dominicana con principio, con valores y con decisión de Eche país para adelante. y sin duda alguna decimos esta palabra porque en los momentos que hemos tenido los dirigentes de nosotros ocupando posiciones públicas como también han sido electos para defender y hacer las cosas que hay que hacer en el país, las cosas están ahí y tan tangibles como esta calle que duramos más de 20 años yo siendo dirigente comunitario de aquí y cuando llovía teníamos todos que quitarnos los zapatos para cruzar la 25 y hoy en día andamos todos con zapatos limpios como de Chasdoraje. ¿Es así o no es así? ¡Sí! Y eso se debe a la gestión del cívico que tenemos ahí Juan de los Santos. Pero además también recuerdo como dirigente comunitario que nosotros vivíamos a veces con lámparas alfabetizando a la gente de nuestro sector y hoy en día gracias a la senadora Cristina Lizardo hemos alfabetizado más del 70% de la población dominicana lo que significa que cada vez que el PNB tiene el poder tiene que servir el resultado del país de manera compañera compañera Cristina Lizardo compañero Juan de los Santos Luis Hernández Luis Hernández y el compañero Redamé que está coordinando los trabajos el compañero Danilo Medina a nosotros lo que nos resta decirle a ustedes que le diga el compañero Medina que aquí están sus soldados que aquí estamos nosotros que aquí está su militancia y que no hay duda de que el próximo 26 de mayo él es el próximo presidente de la república es verdad es verdad que los compañeros se han acercado a nosotros con una inmensa lluvia de encuestas que han salido desproporcionadas en el escenario político y yo le digo a ellos que aquí es presente que por primera vez en la historia una persona que sea precandidato sin todavía ser candidato tiene un 40% para caer y lo que pasa es que eso que hicieron las encuestas se le olvidó que el compañero Danilo Medina automáticamente candidato además de ese 40% tiene en los bolsillos 2.400.000 votos que lo vemos hoy el presidente León Luis Fernández muchas gracias las palabras de Benítez Rivas si señor se siente se siente Danilo presidente se siente se siente se siente se siente bien buenas tardes Cristina Lizaldo senadora de la provincia de Santo Domingo y miembro del comité político de nuestro partido de la liberación dominicana para la cual pido un fuerte aplauso buenas tardes al licenciado Juan de los Santos honorable síndico del municipio Santo Domingo Este extensiva la buena tarde para el licenciado Luis Hernández presidente de la circunstrición número uno de nuestro distrito buena tarde al licenciado Radamé Fortuna diputado al congreso y coordinador de los trabajos generales de la circunstrición número uno del próximo presidente Danilo Medina buenas tardes a todos los miembros del comité central que se encuentran aquí presentes a los presidentes de los distintos intermedios de la circunstrición número uno a los presidentes del comité de base a los miembros honorables de nuestro partido de la liberación dominicana a todos y a cada uno de ustedes señoras y señores muy buenas tardes señores me siento contento en este gran escenario de Villaduarte ciudad histórica de la república dominicana porque aquí fue la primera capital de la república dominicana y me siento orgulloso una vez más de ser villaduartiano me siento orgulloso de representar a mi comunidad villaduarte me siento orgulloso de haber nacido de aquí de aquí mismo políticamente pero más orgulloso me siento de pertenecer a un partido como el partido de la liberación dominicana que se respeta pero más orgulloso me siento en este preciso momento donde nosotros tenemos que jugar un papel histórico y es aquí el momento no podemos dejar caer nuestro país en el atraso no podemos dejar caer nuestro país en aquello que se eviten ahora de que son papás pero yo diría que son papás del mismo diablo porque todos recordemos todos recordemos todos los gobiernos funestos que ha llevado a cabo el partido de la liberación dominicana el partido revolucionario dominicano todos esos gobiernos funestos desde su fundación de la llegada del poder perdón desde 1963 hasta la fecha y en este momento compañeras y compañeros nosotros tenemos que jugar un papel histórico y este es el momento el próximo 26 de junio apenas faltando 15 días para la primaria nosotros tenemos que decirle no a los demás candidatos sino a la oposición de que vamos a sacar un candidato fuerte como lo es el próximo presidente el compañero Daniel Humedina y en esta tarde me siento lleno de alegría y ustedes me preguntarán por qué porque nosotros que hemos participado de manera alguna en alguno de los provincias internos vemos aquí la cara de los verdaderos dirigentes de la circuncrición número uno apoyando a que sin lugar a duda será el próximo presidente de todos los dominicanos el compañero sí mirando que a los ojos se responden mis porqués me inspiran tus palabras a mi pueblo también Daniel es la opción viniste a hacer la decisión para llevar al pueblo los senderos de progreso ha llegado ha llegado el momento de llevarlo a presidente a él vale la pena todo lo necesario para este contamino hoy eres la mejor opción las cosas no mejor han acabado tan vivo y está para arreglar así de qué manera Danilo Medina nos llega porque vale la pena vale la pena vale la pena todo lo necesario para este contamino hoy eres la mejor opción las cosas no mejor han acabado tan vivo y está para arreglar así de qué manera Danilo Medina nos llega porque vale la pena te veo y me convenzo lo que tú tienes que ganar este 20 de mayo aquí tú tienes que arrollar y ser mejor que los demás porque tú eres muy leal hasta que tú eres duelo sin lugar y honesto ha llegado al momento de lo único para el estilo y de la gente vale la pena todo lo necesario para este contamino es la mejor opción y de qué manera Danilo Medina nos llega porque vale la pena vale la pena vale la pena todo lo necesario para este contamino hoy tú eres la mejor opción vas a salvarme por a tu lado vanilo listo para arreglar así de qué manera Danilo Medina nos llega por a tu lado por a tu lado ¡Presidente! Ven a pedir que vale la pena estar contigo hoy porque tú eres hoy mi decisión para presidente la mejor opción Ven a pedir que vale la pena ...Presidente Fortuna diputado de la república a los compañeros miembros del comité central, a los presidentes de intermedio, a los presidentes del comité de base, a los miembros del partido, a los amigos, a los amigos de la prensa, a todos. Buenas tardes. Hemos participado en los últimos días en diferentes actividades del partido de la liberación dominicana, aquí y en la provincia de Duarte. Donde quiera que hemos estado, se siente el ánimo que tienen los compañeros y las compañeras para que todos nosotros, el que conoce a un miembro del PLD, que sabe que es miembro, que tiene el deber de votar el día 26 de junio, nosotros estamos en la obligación de decirle, recordarle, de conquistar a ese compañero o a esa compañera para que vaya a votar el día 26. No se trata aquí de qué por ciento van a sacar los candidatos del PLD, de lo que se trata es de cuánta gente lleva el partido de la liberación dominicana a votar ese día. Y nosotros entendemos que no existe ninguna razón para que en esta oportunidad, uno de los momentos más importantes del partido de la liberación dominicana, para que no haya en las mesas de votación una presencia masiva de los miembros de este partido. Yo quiero aprovechar este momento para llamar a los compañeros y a las compañeras del partido de esta circuncisión número uno, a que nos armemos de entusiasmo todos y que vayamos a votar ese día. Que comencemos los trabajos de conquista a los compañeros y a las compañeras desde hoy, para que se sienta en esta circuncisión de que el partido de la liberación dominicana tiene un evento que será el inicio del triunfo de nuestro candidato, el licenciado Danilo Medina. Vamos todos y todas a trabajar unidos. Vamos nosotros a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, a trabajar. Porque ustedes saben lo que quieren los PRDistas. ¿Quién me dice lo que quieren los PRDistas? Los PRDistas quieren ganar. ¿Y qué queremos nosotros? ¿No queremos dejar quitar el poder? Tenemos entonces que trabajar. Porque solo trabajando es que nosotros lograremos conquistar, mantener el poder y llevar a Danilo Medina a la presidencia de la república. ¿O no queremos llevar a Danilo a la presidencia de la república? Es con el trabajo que se logra eso. Vamos a entusiasmarnos todos. Olvidémonos de que si me han dado empleo, que si no me han dado empleo. No. Con el PRD vamos a estar peor. Nosotros tenemos que estar conscientes que el PLD ha hecho su trabajo. Y debemos sentirnos orgullosos de ser PRDistas. Debemos andar desde ya con las donas, con los símbolos del partido. Yo siento que nosotros debemos exhibirnos con orgullo. Porque no ha habido en este país un partido que haya gobernado y que le haya aportado tanto a la república dominicana como lo ha hecho el partido de la liberación dominicana. De manera compañeras y compañeros, que yo les quiero repetir a ustedes el llamado. Vamos todos con entusiasmo a partir de hoy a que se sienta en la circuncrición número uno que el partido de la liberación dominicana está en la calle, que tiene fervor, que está entusiasmado y que va a llenar las urnas el día 26 de voto morado. De manera que a trabajar todos y un abrazo para nuestros compañeros. Gracias compañeros. El comité político, senadora de nuestra provincia de Santo Domingo. Compañero, Radamés Fortuna, diputado al Congreso Nacional, miembro del comité central y coordinador de los trabajos del compañero Danilo en esta circuncrición. Compañero Luis Hernández, miembro del comité central, presidente de esta circuncrición número uno. Señor, honorables miembros del comité central, honorables regidores, compañero presidente, licenciado César Fortuna, compañero regidor Luis Flores, la compañera Rocío Hidalgo, a los compañeros presidentes de los comités intermedios, de los comités de base, compañeras y compañeros, invitados, especiales, representantes de esta comunidad, amigos de la prensa, buenas tardes, señoras y señores. Al llegar aquí en la tarde de hoy, pensé que veníamos a un simple encuentro con los compañeros del partido en esta demarcación, pero al subir a esta tarima pudimos comprobar que con esta gran manifestación que se está desarrollando aquí en Villaduarte, se confirma una vez más el triunfo del partido de la liberación dominicana el próximo 20 de mayo. Esta tarde también es preciso para felicitar a los líderes del partido en esta demarcación, que con esta convocatoria, con esta participación, confirmamos nueva vez que el PLD es la principal fuerza política que tiene la república dominicana. Hoy estamos apenas a 15 días para acudir a la gran fiesta democrática que tendremos el próximo 26 de junio. Y aquí, como en todo el territorio nacional, no se está evaluando quién será el próximo candidato del partido de la liberación dominicana. Aquí lo que estamos mirando y estamos trabajando es para que haya una gran participación y una votación masiva que garantice primero que el compañero Danilo gane con más del 90% el proceso interno el próximo 26 de junio y luego que lo juramentemos el próximo 16 de agosto del año 2012 como el próximo presidente de todos los dominicanos aquí en la república dominicana. Pero para eso, compañeras y compañeros, tal como lo han expresado mis compañeros que me antecedieron en la palabra, debemos de asumir este proceso interno con mucha responsabilidad. Y debemos desde ya comenzar a trabajar sin descanso, sin horario, porque es lo único que va a garantizar que ese progreso, ese desarrollo que inició el compañero Leonel en el año 1996 pueda continuar, pero sobre todo con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo podamos garantizar la permanencia del partido de la liberación dominicana más allá del año 2012. La república dominicana y el pueblo estamos ante un gran dilema para el próximo 20 de mayo del año 2012. O si continuamos con el progreso, con el avance y la estabilidad que representa el partido de la liberación dominicana o si volvemos al retroceso, al desorden, a la anarquía, a la chercha y sobre todo a la chabacadería que representa el partido revolucionario dominicano. Y nosotros, los dirigentes de este partido y todo el pueblo dominicano, somos personas inteligentes que no nos vamos a dejar confundir y a engañar y a dejar engañar nueva vez por aquellos que llevados que llevaron a la república dominicanos que llevaron a la república dominicana a la peor crisis económica que haya vivido nuestro país en los últimos 50 años. Por eso, en la tarde de hoy, queremos decirles al PRD que se preparen porque a partir de este momento, este ejército, este equipo de hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana estaremos en las calles, en los barrios, en todos los sectores de la república dominicana para garantizar que el compañero Danilo Medina seguramente como próximo presidente de la república el 16 de agosto del año 2012. Gracias, gracias compañeras y compañeros. Nosotros, los dirigentes del partido de la liberación dominicana en este municipio llevamos cuatro victorias consecutivas gracias al trabajo y al esfuerzo de la dirigencia de nuestro partido. Y nosotros queremos decirles al compañero Danilo Medina y al partido de la liberación dominicana que se mantengan tranquilos porque aquí en Santo Domingo Este el partido de la liberación dominicana y el compañero Danilo Medina con la ayuda de Dios del pueblo dominicano y de la dirigencia de nuestra organización vamos a garantizar que el próximo 26 de junio el compañero Danilo sea primero el candidato de todos los peleleístas y luego saldremos a las calles y llenaremos las urnas de votos morados para que él sea el próximo 20 de mayo el presidente de todos los dominicanos. Muchas gracias y buenas tardes.